Las licencias de funcionamiento que en su momento el Gobierno Municipal de Puebla otorgó a Otón Muñoz, alias El Cachetes, para las cuatro gasolinerías que se le relacionan de su propiedad serán revisadas tanto por el Gobierno Federal y Municipal. Así lo confirmó el alcalde Luis Banj Serrato, quien precisó que estos permisos fueron entregados antes del 2014. Pues hay que revisar, para empezar, es un tema que estamos coordinando con el Gobierno Federal y hay que revisar las condiciones en las que se otorgaron esas licencias en su momento, que tienen años de haberse otorgado, y saber si están cumpliendo, no solo desde la parte del otorgamiento de la licencia, sino el funcionamiento, y el funcionamiento ya le corresponde al Gobierno Federal a través de la Profeco verificarlo, con toda la coordinación, con toda la disposición, con todo el compromiso. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntuan, Aurelia Navarro Niño.